seguimos con el mate seguimos con la lluvia full ahí lo podríamos observar recién frente a la cooperativa en el monitor una lluvia que viene realmente bien para lo que es la pista en el hipódromo ciudad de las varillas y también en el auto club de la ciudad pero bueno depende la cantidad de milimetraje vamos a estar hablando de esta agenda realmente numerosa comenzamos con este flyer de el pádel en el complejo en la zona norte de la ciudad el ocaso allí con las distintas categorías para este viernes sábado y domingo pádel que tuvo en la semana la noticia de que los primos mateo y alejandro bruno estarán en el nacional en mediados de septiembre de córdoba capital pudieron ingresar nos vamos a el último festejo será de el día del niño parque álvarez luque para este sábado 15 30 horas en adelante tanto el fútbol infantil como el hockey lo realizan allí en paralelo y de este festejo a lo que es este vídeo representativo del chir en el provincial que organiza en alicia filo dramático para este día domingo donde se prevé en las distintas categorías como verán una gran convocatoria alrededor de 350 a 400 deportistas niños niñas y jóvenes para que todo sea una fiesta alma fuerte va con 62 representantes hablando de representantes vemos en imagen lo que es la promoción de este desafío del camino real como todos los años en la zona de totoras allí con varios ciclistas de la ciudad y de la región decíamos recién cómo estará después de la lluvia la pista en el hipódromo ciudad de las varillas que concentrará 16 carreras que comenzará a las 9 y 30 de la mañana del domingo pero que tendrá su plato fuerte a la hora 18 con el nacional de hijos de reproductores argentinos más allá de 8 grandes clásicos y con esta imagen de la salida semanas atrás de bartolomé mitre con el recibimiento de su público y habrá muchísima más gente este domingo cuando reciba a unión de alicia al equipo del huevo mullones ante última fecha los dos allí en el tercer lugar para seguramente una multitud acompañando al celeste pero también a la uria azul en paralelo partido importante alma fuerte a dea necesitan los dos ganar y en alicia filo recibiendo como escolta a su líder a alianza de carrilobos granaderos a fortines por club y viajará hacia zacanta para enfrentar al albirrojo de fagioli el huracán de ariel mayorga de el fútbol al automovilismo como les decíamos también cómo afectará o mejorará la lluvia la característica del trazado del autoclub en un fin de semana que tendrá sólo eso porque con este comunicado no vamos a tener el córdoba pista el apicer la verdad sanciones importantes para esta categoría que no se va a realizar en río cuarto tampoco podrá hacerlo el paralelo de la fórmula renault plus si entonces nos queda esta sexta fecha de las categorías del este cordobés para un domingo dicen a pleno sol que también en la zona sur con muchísima actividad como vemos vamos a disfrutar de las varillas volvemos a salir pero ahora no a totoras nos vamos a la rioja porque ya están allí parte de este grupo del running team del trail para todo el kilometraje en este desafío en la rioja con distintos kilometrajes 60 es lo máximo suerte para la gente de la maratón y del running varillense voleibol destacado esto domingo por la noche partido de ida cuartos de final torneo provincial alma fuerte sub 18 ante universitario de córdoba capital pero también sábado y domingo copa provincial sub 16 enoncativo comienza la competencia mañana 10 de la mañana este sábado ante ribadavia de villa maría también estará jugando copa de plata voleibol masculino huracán en el seis caminos de maría juana coincide con huracán b llegan los dos a este triangular copa de plata el domingo el tercero en discordia es el atlético maría juana y cerramos con este flyer para la gente del deporte de los palos viaja hacia el trébol allí actividad con este importante certamen de golf que tendrá repito la presencia de varillenses y gente de alicia que practican desde hace tiempo el deporte de los palos como vemos compartiendo la mesa de mate local regional una inmensa actividad no me olvido del fútbol femenino la zona b de la zona sur en huracán desde las 11 de la mañana este domingo hablamos del clausura la zona a en asociación deportiva el arañado todo el resumen en el segmento deportivo en magazine activo el próximo lunes chau chau a Gracias.